Y la policía de Tingo María detuvo a una pareja que llevaba 16 kilos de droga oculta en el asiento de una mototaxi. La droga tenía como destino la localidad de Aucayaco. Veamos. Periodistas de Inforregión en la zona reportaron que los agentes intervinieron un vehículo motocar conducido por Luis Enrique Rojas Tanchiva, quien llevaba como pasajera Carmen Rosa Durán Sandoval. Los dos ocupantes de la unidad se mostraron sumamente nerviosos al ser intervenidos, por lo que se dispuso un registro minucioso de sus pertenencias y del vehículo. Esto permitió que los policías detectaran en el asiento posterior del mototaxi, tenía una estructura diferente al de otras unidades de este tipo, donde precisamente se había acondicionado el estupefaciente. La pareja pretendía burlar el control policial al llevar consigo 16 kilos con 140 gramos de pasta básica de cocaína ocultos en un espacio vacío del asiento de un mototaxi. Las primeras investigaciones de la policía permiten afirmar, según fuentes de la institución, que la droga tenía como destino la localidad de Aucayaco y procedía de Aguaitía, en la región Ucayali. La intervención contó con presencia de representantes del Ministerio Público. Gracias por ver el video.